Evangelio de hoy, miércoles 15 de junio de 2022, primera lectura, lectura del segundo libro de los reyes, capítulo 2, versículos 1 y del 6 al 14. Cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo en el torbellino, Elías y Eliseo se marcharon de Quigal, llegaron a Jericó, y Elías dijo a Eliseo, —¡Quédate aquí porque el Señor me envía solo hasta el Jordán! Eliseo respondió, —¡Vive Dios, por tu vida, no te dejaré! Y los dos siguieron caminando. También marcharon 50 hombres de la comunidad de profetas y se pararon frente a ellos a cierta distancia. Los dos se detuvieron junto al Jordán. Elías cogió su manto, lo enrolló, golpeó el agua, y el agua se dividió por medio, y así pasaron ambos a pie enjuto. Mientras pasaban el río, dijo Elías a Eliseo, —Pídeme lo que quieras, antes de que me aparten de tu lado. Eliseo pidió, —Déjame en herencia dos tercios de tu espíritu. Elías comentó, —No pides nada. Si logras verme cuando me aparten de tu lado, lo tendrás. Si no me ves, no lo tendrás. Mientras ellos seguían conversando por el camino, los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo lo miraba y gritaba, —¡Padre mío, Padre mío, carro y auriga de Israel! Y ya no lo vio más. Entonces agarró su túnica y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías, se volvió y se detuvo a la orilla del Jordán. Y agarrando el manto de Elías, golpeó el agua diciendo, —¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde? Golpeó el agua. El agua se dividió por medio y Eliseo cruzó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. ¿Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles, y concedes a los que a ti se acogen en la vista de todos? Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 6 Versículos del 1 al 6 y del 16 al 18 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta, y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, te imploramos que nos ayudes a vivir este día animados con una fe auténtica y firme, con purezas de intención en nuestros actos, Señor, para buscar crecer en el amor. No solo a invitar con palabras al reino de Dios, sino también a hacer el reino visible con nuestros hechos. El Espíritu Santo nos convierte en personas que pertenecen al reino. Nos amamos y amamos a las personas que luchan en este mundo. El buen samaritano no pasó de largo cuando vio a un hombre herido. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, también estamos dispuestos a ayudar a los demás y a mostrar amor incluso si esto nos lleva tiempo, esfuerzo o a veces dinero. Así es como el mundo ve lo que significa cuando Dios gobierna. El reino de Dios se puede ver en la vida personal de nosotros los creyentes. Estamos llamados a estar al frente de los milagros del Señor, cuidando a los enfermos y comprometiéndonos con el bienestar del mundo. Todas son formas importantes de hacer visible el reino de Dios y todos venimos a aportar nuestro granito de arena. Es importante que nos demos cuenta de que el eventual establecimiento del reino de Dios no se debe a nuestro esfuerzo. Cada uno irá poniendo lo necesario que Dios nos ha mandado hacer. Porque mientras existe este mundo, siempre habrá un atisbo de la gloria del reino. Porque el reino de Dios, amados hermanos, no es un territorio, ni un lugar. No es una cantidad de súbditos. Es un efecto, un resultado de circunstancias y de situaciones, de ambientes y de condiciones donde Dios tiene poder, porque es recibido y acogido. Y en esta tu comunidad, Oraciones en Video, esa es nuestra misión, acoger a Dios y buscar justicia y disfrutar de la verdadera paz y del gozo del reino de Dios. En este tu espacio Oraciones en Video, te invitamos a tener una relación personal con Dios cada vez más profunda al venir a escuchar el Evangelio de hoy. Esta relación que vienes a tener con Él al escuchar el Evangelio posee una cualidad secreta. Nadie más conoce lo que sucede en nuestros corazones y tu oración se vuelve viva cuando comprendes que Dios realmente te está observando. Se alegra contigo y dialoga contigo, porque Dios y tú tienen una relación única. Quizá nos tome una eternidad asumir el hecho de que somos amados de Dios, de que nos ama tal como si fuéramos sus únicos hijos y que tiene una relación personal y única con cada uno de nosotros. Cuando asumamos esta verdad, nuestra oración será un verdadero encuentro de amor. Si hoy estás dispuesto a asumirla, escribe tu oración personal de encuentro de amor personal con Dios en la caja de comentarios e inspíranos a todos para que el Espíritu Santo sople en nosotros y podamos también tener un encuentro personal con nuestro amado Padre. Si nos encomendamos al Señor y nos acercamos a Él, puedes estar seguro de que esto hará una diferencia mejor en tu vida. Por tanto, debemos estar felices de lo que somos, porque nuestra identidad más honda no es la que hemos creado para nosotros, sino la que nos ha sido dada por Dios. Somos las personas amadas por Dios y siempre lo seremos, y eso es suficiente. La persona más importante en nuestra vida no debemos ser nosotros mismos, ni los demás, solo Dios, que ve en lo secreto. Dios conoce nuestros secretos, que cuando todo está dicho y hecho, somos amados infinitamente. Amado Señor Jesús, qué valioso es un corazón sincero. A ti te gustan los corazones sinceros y desinteresados. La recompensa que tú das a los que obran con recta intención es muy grande. Tú que puedes ver el fondo de nuestro corazón, purifícalo desde adentro. Abre nuestra alma y hazla grande. Que no se quede en cosas egoístas, raquíticas y mezquinas. Enséñanos a practicar el bien por amor a ti, y no para que nos vean. Hoy, en la siguiente actividad que haga, voy a decirle a Dios, Señor, esto lo hago por amor a ti, no para que me vean. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy, y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio, y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo, que en este momento, elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también, para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido, que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá, y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, y a compartir este video, para que la Palabra y las oraciones de Dios, sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.